El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. Qué gusto saludarlos en esta noche de Vida Cooperativa. Independiente de las culturas, las naciones y los territorios, los valores cooperativos enmarcan el deber ser de las sociedades. Y en JFK Cooperativa Financiera tenemos clara esa premisa. Por eso la filosofía se basa en valores. Después de la pausa, seguiré contándoles sobre el pensamiento de la John F. Kennedy. Así como en el modelo cooperativo, JFK Cooperativa Financiera sustenta su accionar en valores como el servicio, la equidad, la honestidad, la democracia y la preocupación por los demás. Bueno, nosotros siempre hemos planteado que la roca que ha soportado el éxito de esta cooperativa ha sido la vocación de servicio. Siempre nos hemos visto, como en las familias de los 60, en las épocas de los 60, como un grupo de personas que tenemos vocación de servirnos mutuamente. La vocación que llamamos natural de servicio, más allá del concepto de servicio como mercadeo. Lo repito, servicio para mucha gente es pelarle el bolsillo al cliente y después voltearle la espalda. Entonces, ese deseo genuino, humanístico de servicio creo que tiene que mantenerse en esta cooperativa y yo pienso que es un factor fundamental del éxito de esta cooperativa, que hace parte de la cultura organizacional, sin duda. Adicionado a otras variables, como es el tema de la cooperativa hacer bastante prueba en su gestión, muy transparente en su gestión, muy genuinos, muy auténticos y muy exigentes con la disciplina administrativa y con la disciplina financiera y que los asociados siempre vean en esta cooperativa una entidad prueba y transparente. Asociados y colaboradores de la entidad han entendido también el deber ser de su decisión al hacer parte de esta obra común. Pensamos que ese algo bueno que hay en esta cooperativa es, sin duda, los valores, la honestidad, porque tenemos una junta directiva muy transparente, unos empleados muy comprometidos con muy buena vocación de servicio, mucha responsabilidad en el manejo del ahorro público, una disciplina administrativa siempre procurando ser austeros en los gastos, no excederse en cosas, ser muy adecuados, muy prudentes en los gastos, donde entonces los ahorradores y asociados saben que hay unos administradores y una junta directiva responsables. Yo creo que eso es lo fundamental. Ahora, que no es carreta para la gente, que no es cuento de los beneficios, pues están allí, con tantas y sonantes. Creo que ninguna institución en Colombia, ninguna bancaria ni cooperativa, tengo que decirlo con todo respeto, brinda los beneficios que otorga la UNF a los asociados. Con 50 años de historia y de actividad financiera y social, JFK hace honor por tradición y por convicción a su objetivo final, la cooperación. Gracias por acompañarnos, nos esperamos mañana a las 7.25 de la noche. Gracias por ver el video.